que tal amigos muy buen día pues aquí trayéndoles una nueva receta estoy un poco enfermo de la garganta pero no me quise quedar atrás bueno más bien estoy bien enfermo de la garganta pero aquí estamos con una nueva receta para ustedes unos buñuelos pero sin tener la necesidad de ensuciarnos las manos con la masa ni tener que amasar ni mucho menos vamos a ver fácil y rápido y los ingredientes los encontramos en la tiendita de la esquina vamos a ver cómo se preparan bueno pues para esas emergencias tenemos aquí tortillas de harina tía rosa o de la que vendan en la tiendita de la esquina estas son caseras estas de acá son tía rosa estas que te voy a mostrar ahorita son de las tortillas que yo hice hace algunos días hace como ocho días cinco días más o menos para que vean que si duran y bien suavecitas y ahorita nos vamos las tortillas te las estoy mostrando porque tú le pudieras comprar de las caseras en la tiendita de la esquina pero aquí no nos vamos a asociar las manos más que al poner el azúcar con la canela vamos a poner un recipiente en la estufa una ollita donde veas que cabe perfectamente el buñuelo y vamos a esperar a que caliente y para verificar el calor vamos a arrojar un pedacito de la tortilla cuando esto esté burbujeando que suba rápido quiere decir que ya está nuestro aceite completamente caliente esta prueba la puedes hacer una o dos o tres veces dependiendo hasta que tú veas que ya el aceite burbujea como debiera no les pude grabar a toles porque he estado bien mal pero aquí les traigo esta receta bueno y ahí estamos poniéndolas ojo con las tortillas de harina a diferencia de con el buñuelo si con el buñuelo también hay que estarlo o con la tortilla que hicimos la otra vez para los buñuelos hay que estarlo apachurando pero de preferencia está hay que hacerlo como vieron en el inicio yo le dejé la cucharita en medio para que no se infle porque se despegan las dos capas y así nos vamos a ir dorándolos poco a poco aquí el tiempo el aceite está bien caliente el tiempo es el color que tú le quieras dejar al buñuelo si no te gusta tan dorados te gusta dorado eso es a tu elección quiero mandar unos saludos en lo que esto se está durando a tt córdoba fight guzmán chris gless patricia ruiz antonia díaz nidia chad hay este apellido está difícil nidia chad me algo así está un poco difícil para mí pronunciarlo y ahorita enfermo de la garganta más haramos ramos hay de judice judith diana ana ortega pelayo por cierto me están preguntando mucho si la levadura química es la levadura en polvo que yo utilizo para las donas si tú me estás viendo en este vídeo no la levadura química es el ya tan famoso polvo de hornear o royal no tiene nada que ver con la levadura que nosotros utilizamos ok por ahí les grabé también un vídeo de lo del significado que es la levadura un saludote a mi amiga yo ya que y más pasen a ver su canal así yo ya que y más ruth moreno también saluditos para ella pero bueno ya ahí quedaron algunos saludos en lo que ustedes están viendo cómo se doran estos buñuelos de verdad que este vídeo no tenía mucho chiste pero mi mamá no lo hacía cuando estábamos más chicos yo por ahí les comenté una historia donde mi mamá doraba tostada o sea mi mamá tenía un un negocio donde se hacía tostada y yo también trabajé mucho tiempo ahí con ella y bueno ese ese negocio nos cuando estaba dorada una tostada nos pedía tortillas de harina y nos hacía estos buñuelos y están deliciosos de verdad que si te lo recomiendo yo bastante porque no tiene ninguna diferencia y pues bueno si tú estás en eeuu estás en la ciudad donde luego no encuentra ciertas cosas o definitivamente te ganó la flojera y ya estamos a 24 por ejemplo de diciembre pues vete por unas tortillitas de harina y una botellita de aceite y ahí están tus deliciosos buñuelos caseros bien fácil y rápido yo ya preparé un poquito de azúcar con canela nada más puse medio kilo de azúcar y le puse cuatro cucharadas de canela y la revolví toda y ahorita ahí las vamos a revolcar voy a mover un poquito la cámara para poder mostrarles a ver ahí para poder poner el traste y ahora vamos a reposar o a revolcar los buñuelos yo te recomiendo aún tibiecitos y la forma más fácil es aventarle el azúcar y no tocar tanto el buñuelo porque si no ya no se le pegará el azúcar nada más hay que revolcarlo muy bien o hundirlo en ese azúcar y eso es todo pues ahí están de tres formas tortillas de harina compradas de la tía rosa tortillas de harina caseras compradas en la tiendita y las tortillas de harina que yo ya había hecho en un video anterior pero que también son tortillas de harina como la que consigues en la tienda entonces te invito a que los prepares si a ti te gustan los buñuelos de verdad que va a ser una experiencia deliciosa y pues ya estos son los buñuelos de las tortillas que yo tenía y los chiquitos son de las tortillas que yo compré en la tiendita vean que suavecitos y crujientes aparte los puedes dorar un día antes los metes en una bolsa y ya los tienes para el mero 24 de diciembre que Dios me los bendiga yo soy Julio Tapia y estos recetas para tu negocio disculpanme por no traerles videos pero definitivamente no puedo no puedo respirar muy bien y para editar me cuesta trabajo pero aquí está con todo mi cariño esta deliciosa receta Dios me los bendiga y ya está con todo mi cariño y ya está con todo mi cariño